¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué la haces sufrir? Es la pura verdad, deja ya de mentir Por tu maldita experiencia te creo ser la razón Pero solo tú me digas del verdadero amor te creo ser la razón Yo en ella me aprendo que yo siempre soy Te seré vivir y te amaré Pero ¿dónde te pones? No quieres ni que la misiones Si tú te pones burlándote de mis errores ¿Por qué no me dejas dar amor otra vez? ¿Por qué solo quieres volver mi corazón? ¿Por qué no me dejas dar amor otra vez? ¿Por qué solo quieres, solo quieres tú? ¿Por qué no me dejas dar amor otra vez? ¿Por qué no me dejas dar amor otra vez? ¿Por qué no me dejas dar amor otra vez? ¿Por qué solo quieres romper mi corazón? ¿Por qué no me dejas dar amor otra vez? ¿Por qué no me dejas dar amor otra vez? ¿Por qué no me dejas dar amor otra vez? ¿Por qué no me dejas dar amor otra vez? Si tú quieres pasar un al hecho Un al hecho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.